Estamos pidiendo disculpas por el informe que viene nosotros, por la parte que nosotros no. Los amigos que habían perpetrado lo que perpetraron contra Imagina, ahora van, que es de Lennon, ahora van por una de McCartney. Dicen que, vieron que el Reino Unido tiene una lista negra de gente que no puede ingresar en sus aeropuertos. Bueno, ahora no hay casi, hay vuelos, pero en condiciones normales hay una lista, digamos, de terroristas, estafadores conocidos que están en una lista negra que cuando llegan al aeropuerto lo detienen. Que ninguno de estos chicos y chicas intente viajar a Gran Bretaña porque son muy rigurosos. Y Mecha después nos dirá si esto ya no es reincidencia, una segunda parte de esto. ¡Viste! Después de un éxito sin precedente... ...suponte que no hay celo... ...es fácil para ti... ...que abajo no hay infierno... ...y arriba estrellas, sí... ...y pese a varios desertores y críticos... ...yo perdón públicamente por el video este que está... ...soy una persona extremadamente positiva, en donde me reí de todos los memes, de hecho los compartí con algunas personas del video que de hecho me dijeron... ...vamos a redoblar la apuesta queremos cantar en el segundo video... ...se lanza el nuevo hit de la cuarentena... ...que yo siempre te vengo a ver... ...ya va a producir... ...hola a todos... ...bueno decidí hacer este segundo video porque no me importan las críticas... ...vos me metiste en este quilombo la c*** y tu re c*** madre... ...que no te importen las críticas... ...te la chupe... ...porque el que hace no critica, solo hace y crea... ...sigan mamando... ...así que crea y créetela... ...che vos, créetela... ...che vos, afrontalo... ...que yo me hice tan p***... ...quip calm... ...an supongo que no hay fronteras... ...claro que sí... ...claro que sí... ...uh... ...claro que es cierto... ...que yo tengo que saltar la arena nóiech... ...claro que si passionaron... Gracias. Gracias.